Atlético de Madrid se lleva el derbi de la ciudad, en contra de ni más ni menos que el equipo de Real Madrid. El encuentro terminó con un marcador de 3 por 1. Los tantos fueron así. Primero Morata marcó al minuto 4, muy rápido en el encuentro. Luego Antoine Griezmann marcó al minuto 18. Real Madrid respondió con un gol de Toni Kroos al minuto 35, pero después Álvaro Morata despejaría las dudas. Al minuto 46 marcó el tercer tanto que le dio la victoria así a los colchoneros. Así se ven las posiciones en la Liga de España. Real Madrid pierde el liderato. Está en tercera posición, segundo Girona, Barcelona en primero. Atlético de Madrid en quinta posición. En la Premier League tuvimos partidos muy interesantes. Goleadas, decepciones y partidazos. Arsenal empata contra el equipo de Tottenham, un marcador de 2 por 2. Lo ganaba Arsenal gracias a Bukayo Saka y un gol en propia puerta. Pero después apareció el surcoreano Heung-Min Son marcando doblete. Empataron 2 a 2. Liverpool vence al equipo de West Ham con marcador de 3 por 1. Goles de Mohamed Salah, Darwin Núñez y también el futbolista Diogo Jota. Por parte del equipo de West Ham lo hizo Jarrod Bowen al minuto 42 y así ganaron 3 por 1 los de Anfield. Y también otro encuentro muy interesante. Sheffield United cae contra Newcastle United con un marcador de 0 por 8. Con goles de Longstaff, también de Dan Bourne, Sven Botman, Calum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Almirón y Bruno Guimaraes. También Alexander Isaac puso su nombre en el marcador. Así terminaron con un marcador de 0 por 8 favor los de Newcastle United. La decepción de la jornada fue el equipo de Chelsea quien vuelve a perder y ahora contra Aston Villa. Un marcador de 0 por 1 donde marcó Ole Watkins al minuto 73. Además expulsaron a malo gusto. Y el equipo de Bryston ha ganado al equipo de Bournemouth con un marcador de 3 por 1. Doblete de Kauru Mitoma y además un gol en propia puerta. Y con esto ha terminado así esta jornada de Premier League. Como vemos en las posiciones, Manchester City está en primero, Liverpool en segunda posición, Brighton en tercero, Tottenham en cuarto, Arsenal en quinto. Chelsea cae posiciones, está en la posición número 14 y así se ve el descenso. El derbi en Francia se jugó. Paris Saint-Germain contra Olympique de Marsella. Ganaron los parisinos. Primero marcó gol a Jaraf Hakimi muy rápido en el encuentro. Después al minuto 30, Kylian Mbappé salió lesionado. Lo bueno es que salió por su propio pie, pero aún así se le ven varias molestias y muy pronto sabremos cuánto durará su lesión. Después marcó Randall Colomuani al 37. Gonzalo Ramos marcó al 47 y su doblete al 89. Con esto ganaron con un marcador de 4 por 0 los parisinos a Olympique de Marsella que está teniendo muchos cambios en séptima posición. París está en tercero detrás de Niza y el equipo de Brestois. Así se ve la Liga de Francia. En Holanda tuvimos un partidazo que terminó suspendiéndose. Ajax contra Feyenoord. En el tiempo que se pudo jugar, terminaron 0 por 3 doblete del mexicano Santiago Jiménez. Y de esta manera, con el marcador de 0 por 3 y al minuto 57, decidieron suspender el encuentro. Porque los aficionados estuvieron lanzando bengalas. Ya era injugable este partido. Ajax está viviendo un momento muy malo actualmente. Están en puestos muy bajos en la Liga de Holanda, para ser exactos, en el puesto número 14. Por lo que de esta manera los aficionados se manifestaron y así se ven las cosas en Holanda. Muy pronto sabremos cuándo se reanuda el partido. En la Serie A tuvimos una jornada interesante y también decepciones. Primero, el equipo de Inter de Milán ha vencido a Empoli con un marcador de 0 por 1 con gol de Federico Di Marco. Los de Inter siguen en primera posición y de esta manera se perfilan para ser campeones, aunque todavía falta mucho tiempo. Atalanta contra Cagliari terminó con un marcador de 2 por 0 con goles de Lucman y también Mario Pasalic. Por parte de Napoli decepciona, ya que terminaron 0 por 0 contra el equipo de Bologna y no se les dan los resultados. Torino empata contra la Roma 1 por 1, donde el Romelu Lukaku marcó un tanto. Y la Fiorentina le gana con un marcador de 0 por 2 al equipo de Udinese. Así se ven las posiciones en la Serie A. Inter primera posición, segundo Milan, Leche sorprendiendo en la tercera y Juventus en cuarto. Y en Alemania, quien no quita el pie del acelerador es Bayer Leverkusen. Ayer goleó Bayern de Múnich, pues hoy Leverkusen respondió también con una goleada de 4 por 1 al equipo de Heidenheim. Y bueno, así fueron los tantos goles de Víctor Boniface, Jonas Hoffmann, de hecho doblete de Boniface y Amin Adli. Con esto suman 3 puntos valiosos los de Bayer Leverkusen, ya que solo por diferencia de goles están en segunda posición de la Bundesliga. Tienen los mismos puntos que Bayern de Múnich, pero por una ligera diferencia de tres tantos están en segunda posición. Así se ve la tabla.